Música Boludo, apenas tiene 16 años, literalmente En este video vamos a ver como una adolescente romantiza su embarazo Mostrándose super orgullosa de prácticamente haberse arruinado la vida O como mínimo haberse mandado tremenda cagada Pero según ella lo que le pasó es algo bonito La mayoría de los que ven mis videos son mayores de edad Pero aún así soy consciente de esa partecita que tiene entre 12 y 17 años aproximadamente Entonces además de exponer mi punto de por qué es tan grave que una pareja de adolescentes tenga un hijo Espero que este video les sirva como consejo y se lo tomen como una charla Como si nos hubiéramos cruzado comprando en un almacén y nos pusimos a charlar del tema Sin más seguime en mis redes para dominar el mundo Pegale un me gusta al video y acompáñame a ver como esta chica presume su embarazo adolescente Esta chica de 16 años tiene básicamente el mismo tipo de perfil que Esmeralda La chica del video anterior Y ambas tienen 16 años Así que se podría decir que hay una especie de patrón detrás de estos comportamientos Esta chica es la típica adolescente que presume llevar una vida de adulto Por hacer estupideces como beber alcohol en exceso O sea lo presume como si fuera algo del otro mundo Ay amiga que loca que somos estamos haciendo fondo blanco Y pensar que existen adultos iguales o peores todavía Y es gracioso porque recuerdo que cuando éramos chicos Con mis primos poníamos plata y comprábamos una lata de speed Y con eso ya creíamos que estábamos haciendo algo re cool, algo re wow Pero siguiendo con esta chica me sorprende el nivel de hipersexualización que puede tener una adolescente En todos sus videos hace referencia a algo sexual o a su ex o directamente a su embarazo Por no mencionar cuando habla de cómo tuvo relaciones sexuales con su novio Que también debe tener como 14 años como mucho Antes de continuar quiero dejar en claro que no me la estoy agarrando contra esta niña Ni siquiera la conozco, solo estoy tomando su caso como el claro ejemplo de lo que no debe hacer una adolescente en internet Y es que me pueden tachar de lo que quieran Pero nunca me van a convencer de que está bien que una chica de 16 años Suba videos perreando literalmente enfocándose el culo Para llamar la atención en una red social No la culpo porque seguramente no la educaron para pensar en las consecuencias que podría traerle Ella simplemente notó que muchas pero realmente muchas adolescentes de su misma edad Suben videos perreando y creyó que estaba bien Que era algo normal e incluso le parecía bueno Porque además de haber adolescentes perreando También están quienes halagan esto O en otras palabras Los pajeros que se la pasan comentándole cosas hot a minas como si se la fueran a coger Además de eso notó que al ella subir ese tipo de videos Había chicos comentándole cosas como Uy mami Lo que le daba dopamina y de pasada le subía un poco el ego Por eso no la culpo A ella no la educaron para pensar así Pero en algún momento tenés que empezar a educarte Y se los dice alguien que casi todo lo que sabe lo aprendió por su cuenta a base de prueba y error Sin embargo esta chica seguía creyéndose una adulta hasta que un día pasó lo inevitable Por suerte no, no cayó en manos de un degenerado como suele ocurrir en estos casos Pero sí quedó embarazada a una edad demasiado corta para dar a luz Y mucho más corta para criar a un bebé Pero lo peor de todo es que ella lo presume como si fuera un logro Y se toma todos los comentarios negativos como si vinieran de gente envidiosa que según ella envidian su felicidad Y Dios estuve todo el video tratando de no usar la palabra tercermundista Pero amigo miren este video y díganme si no me permitirían decirles así Y saben que me da bronca de esto? Que ese video existe gracias a las pelotudas que se la pasan hablando de sexo en sus redes sociales Y presumiendo que se cogen a cualquier pibe que se les cruce Ay me dejó temblando y se puso a jugar a la compu Hermana a quien carajo le va a importar lo que hace el pelotudo de tu ex? Que me juego un ojo a que es tu ex Pero bueno continuando La chica hizo todo un documental sobre su embarazo Y pareciera que lo quiso hacer lo más bizarro y de bajo presupuesto posible Porque se la pasó publicando videos como este, este y este Flexiando que estaba embarazada y hablando como si se las supiera todas Llegó sintiéndome gordita por mi embarazo Mi novio, está bien rica con esa pancita Me preocupa el novio porque que le debe haber pasado para que con 14 o como mucho 16 años Tenga un fetiche con las panzas Pero me preocupa todavía más los padres de esta chica En la mayoría de estos casos se señala a los padres Ya que son los responsables hasta que sus hijos cumplan la mayoría de edad Pero por alguna razón en este caso nadie mencionó eso A mi me resulta imposible no preguntarme Donde están los padres de esta chica o que clase de padres son Y es que si, claramente los padres no pueden estar 24 o 7 detrás de sus hijos Pero hay señales demasiado obvias que te indican que tus hijos No están yendo por un muy sano camino Como dije al principio, la chica se la pasaba presumiendo sus salidas y lo mucho que bebía alcohol Me vas a decir que como padre no te preocupa siquiera un poco que tu hija menor de edad Salga de fiesta hasta que amanezca y bebiendo todo tipo de tragos con desconocidos Y es peor si pensamos que le tuvieron que dar permiso para eso Pero bueno, suponiendo que ese punto no es válido Hay otros puntos a tener en cuenta La chica subió demasiados videos perreando Por lo menos una vez sus padres la tuvieron que encontrar grabándose Y si no fue así, como no te resulta raro que tu hija se la pase escuchando canciones que hablan de coger Esto en otro contexto suena súper conservador Pero tengan en cuenta que estamos hablando de un adolescente influenciable a niveles altísimos Y de todas formas en un tema tan serio prefiero sonar conservador en lugar de hacerme el copado Y si con todas esas señales los padres no le pusieron un límite Son unos negligentes de mierda Y ahora como mínimo deberían ayudar a su hija en los gastos Que al parecer esta gente no tiene en cuenta lo costoso que es mantener a una persona Y ahora les quiero hablar más que nada a los adolescentes que estén viendo esto Yo todavía no soy un adulto pero sé que a veces es tentador ir contra las reglas Portarse mal y ser independiente entre comillas Pero tengan en cuenta que la mayoría de nosotros todavía no maduramos Por más que nos creamos muy listos, seguimos siendo unos boludos y no está mal Porque tampoco nacemos preparados para cada etapa de la vida y no tenemos por qué saberlo todo de un día para el otro Sin embargo tampoco viene mal escuchar los consejos de otras personas que probablemente ya pasaron por lo que estás pasando Tampoco tengan miedo a preguntar Les aseguro que a la gente le encanta enseñar o hablar sobre cosas que creen saber Porque a la gente le gusta sentirse útil y eso es un hecho Yo perdí la vergüenza después de entender eso y ahora cada vez que puedo pregunto para aprender algo nuevo Y les juro que esa boludez mejoró mi vida, literalmente Y si me permiten darles otro consejo, no traten de ser adultos O sea, sé que suena muy romántico eso de Si tuve que madurar por mi cuenta o si tuve que hacerlo todo yo solo Pero les aseguro que todos o la gran mayoría de adultos No dudarían ni un segundo en volver a ser adolescentes si pudieran Y eso habla por sí mismo Primero prioricen sus estudios, luego su hogar y estabilidad económica Y recién ahí piensen si tienen la posibilidad de tener hijos Sé que esto va a sonar súper cliché pero probablemente tus padres ya vivieron lo que estás viviendo Y aunque la mayoría de veces no estoy de acuerdo con el actuar de ellos Te aseguro que cuando no te dejan salir a altas horas de la noche O cuando te piden que no te relaciones con tal persona No lo hacen con malas intenciones o porque sean hortivas Seguramente es su forma de cuidarte Aunque obvio esta es una visión muy generalizada Ya que cada familia es un mundo y algunos mundos suelen ser apocalípticos Pero bueno chicos, sepan que todo se va a ir dando como se tenga que dar No se apresuren, no quemen etapas y manténganse fieles a algo Les mando un abrazo muy pero muy fuerte y nos vemos pronto